en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno señores eh aquí tenemos que el día de ayer eh en la semanal el presidente de la república dentro de los temas dentro de los temas que abordó el día de ayer estuvo eh precisamente eh indicando un conjunto de informaciones como es propio eh que él tenga que dirigir ante la nación dominicana y sobre todo el presidente eh ahí dentro de estos temas abordó eh o hizo un repaso al tema relacionado a la vivienda eh de las políticas que él tiene en su gobierno por el tema de la vivienda y aunque hace ya diez meses yo hice un análisis aquí del sector inmobiliario de la república dominicana eh señalé que a mí el sector tiene una alta preocupación sobre todo desde el renglón de la construcción y del renglón ya de las transacciones en ventas y alquileres de las propiedades porque ahí también se ha sentido tanto la inflación como la inobservancia de el gobierno de las autoridades a proteger lo que es el sector inmobiliario del país ¿Por qué dije eso? Bueno porque señalé que tanto Europa como Estados Unidos una susecuentemente de la otra atravesaron altas crisis o profundas crisis económicas y financieras cuya etimología estuvo centrado en el sector inmobiliario recordamos el caso de España con Marbella por ejemplo o recordamos el caso de los Estados Unidos que quebró todo el sistema financiero de los Estados Unidos porque eh casas valoradas en quinientos mil dólares el banco te prestaba los quinientos mil dólares no el noventa por ciento no el ochenta por ciento sino el cien por ciento el valor de la vivienda te decía que te agregaban uno o dos carros más y te daban hasta para amueblar la casa y para que usted se vaya a vacaciones con su hijo con sus hijos su familia y ahí englobaban todo ese dinero a un valor de quinientos mil dólares cuando lo que te estaban prestando finalmente era casi un millón de dólares entonces ahí eso generó una burbuja inmobiliaria una crisis inmobiliaria que desató una crisis financiera a escala planetaria pero que vemos con el sector de la construcción inmobiliario del país miren técnicamente aquí el sector de la construcción había promediado por encima del veinte por ciento en crecimiento y en aportación al producto interno bruto de nuestra economía y en el último en los últimos años no sólo derivado de la propia paralización de la economía a razón de la pandemia sino que actualmente en el tiempo que tiene aperturada la economía no ha podido crecer no ha llegado ni siquiera al umbral del dos por ciento en crecimiento eso es un indicador muy grave para el tema relacionado a las variables que inciden en el producto interno bruto del país sobre todo porque el estado necesita generación de riquezas pero desde hace dos años que está dando esos indicadores este sector tan importante para las riquezas y la recaudación del estado obviamente que esto ha tenido un conjunto de circunstancias la primera de ellas es por ejemplo la revalorización de la propiedad a través de la inflación en donde los materiales de construcción entre escasos y costosos han elevado el precio de la unidad familiar pero adicionalmente en la política con macroeconómica monetaria del estado que ha llevado al alza de las de las tasas de interés de los préstamos las transacciones que se hacen con las entidades bancarias también elevó la vara para que él para aquella familia que requería de la del acceso a una vivienda pero cuál es la implicación que esto tiene bueno si se revaloriza el valor de la casa por el por la inflación en los materiales de construcción y el financiamiento también está en alza una familia que tenía que presentar ingresos promedio para una vivienda de 4.5 millones de pesos para financiar por lo menos el 80 70 por ciento tenía que presentar ingresos antes de todo esto al banco en conjunto ambos ambas parejas o alguien que ganara alrededor de 100 mil pesos dominicanos pero en el caso de que como ha acontecido todo en estas alzas que ha suscitado fruto de esta dinámica de la economía que señalo pues entonces ya la familia tiene que presentar ingresos por encima prácticamente de los dos o cercano a los 200 mil pesos y eso ha hecho más limitada el acceso a la vivienda que es un problema medular para nuestra para nuestro desarrollo e índice de desarrollo humano pero porque es un problema medular mire república dominicana tiene entre viviendas cualitativas y viviendas cuantitativas tenía un déficit habitacional de unas 2.3 millones de viviendas hace tres años cuando inició esta administración la el déficit estaba situado en 1.6 millones de vivienda todos los estudios de los distintos de los distintos estamentos tanto de organismos internacionales agencias internacionales como agencias de cooperación que se dedican precisamente al acceso de un techo digno para las personas que están radicados aquí en el país han señalado que el déficit habitacional en las distintas cifras y cálculos que se han hecho van entre 23 mil y 90 mil unidades por año entonces hoy en el dato 23 mil y 80 mil unidades 90 mil unidades por año es el déficit habitacional que se tiene porque porque el sector no regulado te aporta unos 20 mil unidades y anteriormente antes de este gobierno el sector oficial es decir el estado que aportaba por encima de las 15 mil unidades y eso entre viviendas cualitativas y viviendas cuantitativas y qué significa el hecho de que ambos sectores combinados ni siquiera daban el total prácticamente de la de una media de los cálculos del déficit habitacional eso da como resultado que cada año es creciente el tema relacionado a el déficit habitacional que tiene el país pero que resulta cuando fue candidato a la presidencia el señor Luis Abinader tenía esto aparentemente bien claro porque dentro de sus prioridades como candidato como el video Kelvin dentro de sus prioridades como candidato está leyendo todavía no puede entrar ok perfecto hay un video yo lo voy a poner aquí para la gente lo escuche hay un video de Luis Abinader entregando unas viviendas y precisamente en esa en ese ejercicio que él hace de como candidato a la presidencia insisto y que era el rol que le correspondía él hace un anuncio que quedó muy marcado para todo el que le escuchó y él y él decía que de asumir el poder presidencial iniciará un proyecto habitacional de un millón de viviendas para personas de limitados recursos económicos viviendas así haremos casi un millón para mejorar la donde viven los dominicanos y las dominicanas y esa es una promesa realizada de declaraciones que aporte a producción pero por temas técnicos no lo podemos montar ahora en donde como candidato y como presidente ya como presidente y sobre todo en su discurso de inauguración él afinó que ese millón de viviendas estaría resuelta de hecho en otro momento el presidente de la república de una en su primera rendición de cuenta el 27 de febrero del año 2021 dijo Abinader promete construir en 2021 más viviendas de las construidas por el INVI en 60 años o sea él viene desde el millón de la oferta del millón de viviendas desde un millón y dijo que en su primera rendición de cuentas que iba a construir más de lo que históricamente Balaguer todos los presidentes todo lo que había hecho en 60 años de Juan Bó a la fecha él iba a ser más en el 2021 eso lo anunció solito nadie le obligó a decir eso y dijo que ya con lo que iba de gobierno de agosto del 2020 a febrero 27 de febrero del 2021 dice que ya había construido más que en los últimos 13 años del INVI es decir en un año te voy a construir más que en 60 años pero en los meses que llevaba su gobierno ya le había construido más que los últimos 13 años de esa institución y eso obviamente que así lo lo llevaron en distintos momentos expresando que él iba a ser la gran panacea en función a esto pero qué dice el presidente el día de ayer el presidente el día de ayer en la semanal usted póngale el calificativo que usted quiera pero con semanal puede ser la mentira el gagueo semanal lo que usted quiera semanal el ayer dijo yo le agrego como fue tan estrepitoso lo que señaló el presidente ayer que es la mentira de la semana miren él dice que el gobierno ha entregado unas 5 mil 700 viviendas en lo que va de gestión y que terminará el año con 7 mil viviendas si el déficit habitacional por año es entre 23 mil y 90 mil unidades por año si el déficit cuantitativo y cualitativo total da 2.3 millones de unidades habitacionales en déficit para el para nuestra economía cómo es que si usted construyó más que todo el mundo en 60 años como lo prometió cómo es que de un millón prometido usted apenas en tres años gobierno no ha llegado ni siquiera a 7 mil unidades eso es una caída estrepitosa una indolencia en lo que tiene que ver con la realidad de la situación de acceso a viviendas dignas viviendas cualitativas porque la cuantitativa usted puede tener piso de tierra pero eso no genera un impacto en el índice de desarrollo humano y como eso ni siquiera entra en la planificación y prioridad del estado es penoso que usted haya utilizado alegremente de manera aviesa haber dicho que usted iba a construir un millón de unidades es más penoso todavía que en la primera rendición de cuenta ante el congreso nacional usted haya alterado la realidad misma de todo el histórico de construcción habitacional y es mucho más penoso todavía que a tres años de su gestión desde lo que simboliza el palacio nacional para nosotros para el estado que usted tome ese escenario y reitere entonces un conjunto de elementos demagógicos como que aquí nadie estudia nadie lee nadie siente nadie padece el sector inmobiliario está en una crisis y es a razón de la inocervancia en políticas públicas de esta administración no 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 Gracias por ver el video.